Hola amigos de Locos por el Craudio En esta ocasión les voy a presentar este subwoofer de la marca mexicana Crack Audio Es un bajo de 12 pulgadas Con doble bobina de 4 ohms Sus terminales son de presión Aquí se ven las trencillas Como van cocidas en la araña El cono es de papel Aquí por la parte superior tiene un acabado De protección para que garantizar más durabilidad La suspensión es de goma Está pegada aquí con una parte de tela Así está pegada la suspensión al cono La canasta es de aluminio Con un acabado Le llaman ellos industrial También para que tenga mayor resistencia Aquí en la parte baja se alcanzan a ver Las rejillas de ventilación Para la bobina que es de cobre Estos subwoofers también muchos los conocen como de triple imán Aquí abajo tiene su polo de ventilación Este subwoofer es el modelo KW12800XP El FS de estos subwoofers es de 38 Hz O sea que para cajas musicales Les puede funcionar bastante bien Su respuesta en frecuencia es de 38 a 300 Hz Y aquí la marca incluye El diseño de una caja acústica ventilada O sellada según lo que tú prefieras También aquí están todos los parámetros Para que puedas calcular la caja acústica Más adelante les vamos a hacer Unos videos de todo el proceso de la fabricación De la caja acústica que se le va a hacer a este subwoofer De momento lo vamos a conectar Vamos para que vean un poquito Su funcionamiento mecánico Y más adelante Estén pendientes porque vamos a hacer el video De la fabricación de la caja acústica Para este subwoofer Les repito Es el modelo KW12800XP De la marca mexicana Crack Audio Bueno ahorita nada más Para hacer una pequeña demostración Se conectó este subwoofer en paralelo Para poder presentar 2 ohms aquí al amplificador A esta potencia Este amplificador Crack Audio Va a entregar aproximadamente 750 watts Y ahora te le vamos a subir un poquito A la música Para que vean un poquito El desempeño de este bajo de 12 pulgadas Que es de 1000 watts RMS El DJ que te pone la mejor música La rey de Sanja Tenemos la combinación perfecta de música DJ Y tierno papá Ya, pásale por ahí Bueno, obviamente esa no va a ser su caja acústica Esto nada más fue por Un poquito Para fines demostrativos Se le va a hacer su caja acústica A la medida Y ya les digo Más adelante Estén pendientes Porque vamos a hacer video De todo ese proceso Y de momento Hasta aquí le paramos A este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!